En primer lugar, me gustaría agradecer personalmente a las personas que me acompañan en esta mesa inaugural que son los verdaderos artífices de que se puedan celebrar estas decimoséptimas jornadas de la cátedra. En primer lugar, don José Luis Moreno, director adjunto de visuales y cinematografía del Instituto Valencia de Cultura, por su apoyo a esta jornada. Muchísimas gracias. Y también, como no, a doña Regina Enguídanos, coordinadora técnica de la Fundación AISGE, artistas, intérpretes, sociedad y gestión, que ha hecho posible crear un convenio de colaboración entre la Fundación y la cátedra Berlanga con el fin de continuar desarrollando actividades como la que tenemos hoy. Y, como no, me gustaría también agradecer, aunque no se encuentra en la mesa, a doña Begoña Sile, que es nuestra directora de la cátedra, que se encuentra junto al director del Departamento de Visual y Publicidad, porque, bueno, realmente, desde el primer momento, ella, junto a los profesores y a la dirección del departamento, sacó adelante esta cátedra, de la que estamos muy orgullosos en la facultad y, como no, en la universidad. Bueno, también a los alumnos, a los ponentes que están aquí hoy, ustedes son también protagonistas de estas jornadas, y a los alumnos especialmente, bueno, pues, dedicarles estas jornadas, que desde luego lo que intenta es que empiezan a entrar en lo que es la cultura audiovisual, que luego todas esas influencias vais a plasmar en vuestros trabajos. Trabajos que, por cierto, muchos de ellos luego se exponen en este Palacio de Colomina, gracias también a la dirección del departamento, doña Begoña Siles, y a algunos profesores, como Manolo, que veo aquí, que a través de una exposición, o sea, Mediarte, que es una exposición donde se reúnen los trabajos de fin de grado de los alumnos. También a Carol, que la veo allí. Carol, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, me gustaría contar un poco y unas veras palabras sobre lo que es la cátedra. En enero de 2014, la Universidad Cebu Cardenal Herrera, en colaboración con Cultura Arts y BAC, Instituto Valenciano de Audiovisual y Cematografía, o Instituto Valenciano de Cultura, perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, creó la cátedra de Luis García Berlanga, con los siguientes objetivos, promover la investigación sobre la obra y el personaje, potenciar la investigación interdisciplinaria de su obra, potenciar la investigación y docencia del arte, del cine español y potenciar la investigación de la cultura y la cinematografía mediterránea. Para la consecución de esos objetivos, la cátedra de Luis García Berlanga desarrolla sus actividades a través de tres líneas de acción básicas. En primer lugar, la docencia, con la organización de ciclos, conferencias, talleres y seminarios para los alumnos de grado y posgrado de nuestra universidad, a la que se suman profesores y alumnos de otras universidades, investigación, que se concreta en proyectos de investigación vinculados a las jornadas y ciclos de conferencia, así como cursos de posgrado para especialistas y también en doctorado, productos audiovisuales, multimedia documentales sobre la vida y obra de Berlanga, así como material audiovisual didáctico de análisis sobre las películas de Berlanga. Durante los cuatro años de vida de la cátedra, se han puesto en marcha las siguientes actividades que me gustaría recordar para que vean el ingente trabajo que estamos desarrollando en la facultad, gracias a los profesores de comunicación audiovisual. Dentro del Certamen Universitario de Creación Audiovisual Proyecta, en la que muchos habéis participado y vais a participar, un certamen internacional que organiza la universidad, se ha introducido la categoría Luis García Berlanga, donde se han presentado los siguientes cortometrajes a lo largo de estos años. Berlanqué, Bienvenido Mr. WhatsApp, Despedida, 2021 y Una vida contada, realizados por alumnos de segundo, tercero y cuarto de comunicación audiovisual. Se ha realizado una línea de investigación dentro de la asignatura a trabajo del fin de grado, donde se reúnen las competencias finales que adquieren los estudiantes, en la cual se han presentado cuatro trabajos, tres teóricos y uno fotográfico. Los teóricos han sido la mirada de Berlanga a través del plano secuencia, el personaje masculino en el cine Luis García Berlanga y la desdramatización de la guerra civil española en la vaquilla de Luis García Berlanga, la que aprovecho que es para mí una de mis películas favoritas. Y el trabajo fotográfico Un dólar para Berlanga, realizado por nuestro exalumno Fernando Ruiz y asesorado por el profesor tutor Manolo Millán, que aquí encontramos. Trabajo que se expuso en el Palacio de Colomínia y hoy todos podéis ver en el CEPAD, en los estudios audiovisuales de la universidad. Es un trabajo que se fotografió, entrevistó a más de 20 personas que fueron familiares, amigos y compañeros de Luis García Berlanga, como María Jesús Manrique, su esposa, sus dos hijos José Luis y Fernando, actores como Guillermo Montesinos, que hace dos años estuvo en esta jornada, Eusebio Lázaro, Pepe Lifante y el escritor y biógrafo de Berlanga, Antonio Gómez Rufo, que también estuvo presente en las jornadas hace ya dos años. Directores y productores como Jaime Chavarri, Fernando Colombo, José Antonio Seide Vicuña y amigos como Inocencia Arias y Isabel, Vigiola, viuda de Mingote. De hecho, si ustedes tienen el gusto de poder venir algún día a nuestros estudios, los que no lo conozcan verán que está justo a la entrada y es una forma también de presentar todo el trabajo que hace la facultad. Este trabajo culminó, como he dicho, en una exposición que se encuentra en el CEPAD. También hay organización y celebración de cuatro ediciones de las Jornadas de Historia y Análisis Cinematográficos, celebradas todas ellas en diciembre, como ahora, cuyos objetivos han sido relacionar la obra de Berlanga con otros cineastas de renombre internacional. Las primeras, en diciembre de 2014, llevaron por título Amor y Cine, Berlanga, Buñuel y Hitcoach, en torno a Novio a la Vista y Abismos de Pasión y La Ventana Indiscreta, coincidiendo con los 60 años de las tres películas. Las segundas, en diciembre de 2015, se centraron en burocracia y cine, la impotencia del sujeto atrapado en la red social mediante las películas Plácido de Luis García Berlanga y el proceso de Orson Welles, de quien este año se celebraría el centenario de su nacimiento. Pues mira, así me encuentro yo también, ¿verdad, Maite? Todos enclavados en la burocracia. Las terceras, en diciembre de 2016, tuvieron como lema Malestar y Cine, el desencanto a los espacios encantados en torno a horizontes perdidos de Frank Capra y Calabuch de Luis García Berlanga. Y ahora estamos ya inaugurando la Relativa a los Amores Imposibles, de la Nueva Frankenstein, que acaban ustedes de ver, y de tamaño natural de Luis García Berlanga, que, si no me equivoco, se proyecta mañana. Espero que las disfrutéis mucho, sobre todo los más jóvenes, si no habéis tenido oportunidad de verla. Destacar, asimismo, entre otros, los artículos de investigación del catedrático Jesús González Requena, de la Universidad Complotense de Madrid y presidente de la Asociación Trama y Fondo, entidad colaboradora a estas jornadas desde el principio y anteriormente, y a la que agradezco personalmente su inestimable ayuda. Desde el principio siempre han estado apoyando los proyectos que hemos lanzado a la facultad. También artículos del profesor Luis Martín Arias, de la Cátedra del Cine Valladolid y vicepresidente de Trama y Fondo, sobre la película El verdugo y Calabuch, del escritor Antonio Gómez Rufo, sobre Plácido, del catedrático José Luis Castro de Paz, sobre Calabuch, y de la profesora y directora de esta cátedra, doña Begoña Siles, y del periodista El Mundo, que también se encuentra con nosotros, Salva Torres, sobre la película No vi a la vista, así como el discurso de ingreso en la Reaclamea Bellas Artes de San Fernando de la directora Josefina Molina, dedicado al cine Berlanga. El material, derivado de todas estas actividades anteriormente detalladas, se está colgando en la página web de la cátedra. Material, a su vez, que forma parte del Berlanga Film Mission y que ha sido muchas veces subido y cuidado por becarios, por alumnos de la Universidad que han accedido a las becas. No quiero extenderlo mucho más, simplemente comentarles también que hemos enviado cartas de presentación de la cátedra a diferentes departamentos universitarios, nacionales e internacionales, a Institutos Cervantes, a la Filmoteca Nacional y Filmotecas Autonómicas, y las respuestas, la verdad, es que han sido muy satisfactorias para entablar y seguir creciendo en relaciones de colaboración. Sin más, agradecerle a todos ustedes que han estado con nosotros en todas las jornadas y en esta, que tienen la oportunidad de asistir, su asistencia. Espero que se desarrollen y den los frutos que han tenido las anteriores. Seguidamente, me gustaría hacerle la palabra a doña Regina Enguídanos, coordinadora técnica de AISGE, Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que estoy un pelín nerviosa porque, bueno, regreso a casa. Yo soy antigua alumna del CEU San Pablo y nunca había regresado a ningún espacio del CEU desde que acabé la carrera, desde que fui a recoger mi título de Derecho. Así que, bueno, uno cuando regresa al lugar donde ha estudiado, aunque no fue aquí, fue en el centro de Moncada, bueno, siempre uno siente algo especial. Agradezco la invitación por parte de la Cátedra Berlanga para intervenir hoy aquí. Voy a dar cuatro pinceladas del porqué, de los motivos por los cuales Fundación AISGE ha decidido ayudar y apoyar esta iniciativa. Primero, porque nos parece una iniciativa extraordinaria, con una calidad excepcional, con el sello del CEU San Pablo, que es una universidad de referencia en España. Viene de la mano de un amigo personal, que es Rafa Maluenda, que yo creo que es el único miembro de la familia Berlanga que no lleva el apellido Berlanga, ¿verdad? Y, bueno, de ahí estuve reunida con Begoña, con Salva Torres y, bueno, me explicaron el proyecto y desde Fundación AISGE nos pareció un proyecto digno de ser apoyado y divulgado porque se preparan las jornadas con una minuciosidad y una entrega que merece la pena, la verdad. Fundación AISGE, lo explico muy someramente para que entendáis un poco cuál es nuestra labor. AISGE fue fundado el 1 de junio de 1991. AISGE es la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que gestiona los derechos de los actores, bailarines y directores de escena en España. Tiene 13.492 socios, cuando yo salía hacia aquí, hacia la reunión. Y, bueno, es una entidad que nació para defender los derechos de propiedad intelectual de los actores. Hoy tenemos aquí, vais a tener esta tarde, a una persona que forma parte de la historia del cine porque ha colaborado en numerosas películas, pero sobre todo, también, entre otras, con el cine de Berlanga. Pero para el mundo del derecho, Joaquín Climent, que luego tendréis el honor de conocerle junto con otros ponentes, que forma parte de la historia del derecho en España porque es el socio fundador de AISGE. Es el socio número 114. Y hoy, antes de venir aquí, quería ver su historial y es precioso. Nosotros tenemos un programa, los abogados de AISGE, cuando manejamos el programa interno de la entidad, que se llama Tespis, como el primer actor de la historia, que se reconoce. Cuando tenemos los nombres y apellidos de los socios fundadores, hay un arterisco a su lado, al lado del nombre, y te permite ver el escáner del acta fundacional. Es algo muy romántico. Me hubiera gustado decirlo delante de Joaquín, pero bueno, no pasa nada. Y es precioso como afirma Joaquín Climent Asensio Natural de Requena, Valencia. Ese 1 de junio de 1991, donde 300 actores valientes crearon lo que hoy es la entidad de artistas más importante del mundo en cuanto a derechos de propiedad intelectual. ¿Qué es Fundación AISGE? Fundación AISGE fue creada por la entidad, por AISGE, para ayudar en todo lo que tiene que ver con promoción del artista, de los bailarines, de los actores, con todo lo que tiene que ver con no solo divulgar todo lo que tiene que ver con los actores, sino también todo lo que tiene que ver con el cine, obviamente, y con la docencia. Y, por supuesto, cuando recibimos esta invitación no podíamos decir que no. No voy a extenderme demasiado. Voy a dar las gracias a todos los que organizáis esto. Me ha encantado ver a gente amiga. He visto a José Enrique Mart, que además de ser profesor del CEU, es un productor excepcional y muchísimas caras conocidas también que no nombraría todas. Pero bueno, encantada de que me hayáis invitado y encantada de colaborar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina, por todo lo que hacéis por el sector audiovisual. Tiene la palabra don José Luis Moreno, director de Ajunto de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto Valencia de Cultura. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Elías. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos. Agradecer al CEU Cardenal Herrera la organización de estas jornadas y que siempre haya contado con nosotros. Agradecer a ISGE, a través de Regina, que se haya incorporado también como un nuevo socio, promotor de estas jornadas. Gracias. Por parte del CEU, bueno, pues siempre a Juanjo Vaz y a Begoña Siles, que son con los que tenemos más interlocución desde el Instituto Valenciano de Cultura y especialmente Begoña, que es la cabeza pensante de estas jornadas y la que siempre saca un tema interesante para tratar. Agradecer también a Rafa Malhuenda, aquí presente, porque la figura de Berlanga aquí en el Instituto Valenciano de Cultura, en la Filmoteca, que él bien conoce, pues tiene también un poco de culpa en todo lo que ocurre aquí y en un poco en que nos involucremos en estas jornadas desde sus orígenes. Y, bueno, agradecer también a la Asociación Trama y Fondo que siga vinculada y con tanto interés implicada en estas jornadas. Yo, para ser muy breve, os cuento un poco, para los que no lo sepáis, lo que es el Instituto Valenciano de Cultura. Antes éramos filmoteca, se creó un gran ente que se denominó Culturars, ahora Instituto Valenciano de Cultura y que agrupa un poco todas las áreas referentes a teatro, música, cine, museos, restauración, etc. Y, aunque, bueno, el nombre es muy largo, porque es la Dirección Adjunta de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto Valenciano de Cultura. Realmente, al final lo resumimos, como comentaba antes, como la Filmoteca, para que nos centremos un poquito y sepamos exactamente a qué nos dedicamos. Aparte de la labor de Filmoteca, que es la recuperación, restauración, conservación y difusión del patrimonio audiovisual, tenemos también un área importante que es la de fomento, la de la industria del sector audiovisual valenciano y la de promoción del audiovisual valenciano. En este caso nos encontramos con una actividad que engloba todas las áreas, porque tanto la labor de Filmoteca serían estas jornadas como promoción y difusión y fomento del audiovisual valenciano, porque estamos reivindicando la figura, posiblemente, del director de cine más importante valenciano que tenemos, que es Luis García Berlanga. De hecho, nuestra sala de cine, la sala de la Filmoteca, lleva su nombre, lleva el nombre de Luis García Berlanga. Este año, el título, muy original, muy apropiado, que es el de Amores imposibles y en el que enfrentamos dos películas, como La novia de Frankenstein o Tamaño natural, pues la verdad es que es sumamente curioso y creo que puede salir de un debate bastante interesante de él. Habéis podido ver hace un rato La novia de Frankenstein y, como comentaba Elías, hace un rato mañana tendréis la oportunidad de ver Tamaño natural, que para el que no lo haya visto, pues seguro que le va a sacar aspectos interesantes y, además, aparte del tema dramático, cómico, que tienen siempre de fondo las películas de Berlanga. Y, por nuestra parte, nada más, que año tras año seguimos colaborando y que el año que viene seguiremos, siempre lo indicamos en este acto de presentación, seguiremos ahí porque nos parece que la conjunción tanto de la Cátedra Berlanga del CEU Cardenal de Herrera con nosotros, con el Instituto Valenciano de Cultura, con la Filmoteca, creo que es una simbiosis de la que salen muy buenos productos, que dan mucho rendimiento y que creo que al final es satisfactorio para todas las partes. Y, además, este año estoy sorprendido porque está la sala llena. Cada año parece que tenemos más seguidores, hay más gente. Y, bueno, si me dicen que es un poco culpa de las redes sociales, pues habrá que darle más difusión aún, pero yo creo que con el éxito de este año, igual el año que viene esta sala se nos queda pequeña ya. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y, antes de declarar inauguradas estas jornadas, me gustaría agradecer a tres personas, una de las cuales acaba de incorporar nuestro viceecano, Juanjo, que acaba de venir de una sesión interesante que está mañana en Castellón, bastante intensa en la UJI, en la Universidad Llame I. Como saben ustedes, el CEU está muy comprometido en la puesta en marcha de la nueva RTVE Valenciana. Y, desde el principio, estamos participando en todas las actividades que concluirán felizmente, yo creo que en breve, esperemos, en marzo a abril, ¿no? Bueno, y antes en la radio, ¿eh? La puesta en marcha del nuevo ente de todos. En otro, bueno, quería también a José Enrique Mart, que me he olvidado de él, que luego él me sufre porque le persigo para que me recomiende trabajos, el profesor nuestro de dirección de actores, me recomiende obras, discuto con él de todo y luego me sufre. Todavía tengo muy presente, y tengo un café, creo, por aquí, y no sé por dónde estarás. Y, por último, quería hacerla más personalmente, porque lo tengo delante de mí, a Rafa Maruenda. Muchísimas gracias, Rafa. Desde el principio has estado... Debo tener un retrato tuyo en mi despacho. Debería tenerlo, de hecho, porque desde el principio has estado apoyándonos en todo lo que te hemos pedido y te estamos muy, muy, muy agradecidos. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Sin nada más, declaro inaugurada la décimo séptima jornada de historia y análisis cinematográfico y espero poder seguir leyendo todos sus trabajos cuando se vuelven en la web y en la revista científica. Y a los estudiantes, aprovechad esta ocasión, porque luego, cuando os alcéis a la profesión, lo vais a echar muchísimo de menos. Y esto es universidad. A veces pensamos mucho en los aspectos técnicos y teoría, pero esto es universidad. Academia, foro de discusión y de aprendizaje. Y espero también que alguno de vosotros me acompañéis a mí o a otra persona, luego no serías a otra persona, en esta mesa, en el futuro, como una exalumna o que incluso estéis aquí dirigiendo la facultad, que es algo que nos llenaría a todos de alegría. Muy bien, pues muchísimas gracias y feliz trasiego estos dos días. Gracias. 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 Gracias.